Hola chicas, me vais a perdonar las pintas, pero bueno, llevo una semana de locos, ya habréis visto en la publicación que hice que estamos confinados, así que, bueno, es mi hija la que dio positivo, pero como vivimos todos en la misma casa nos hemos aislado, aunque hace 5 días, 6 días ya, y los test nos han dado negativos, pero bueno, seguimos teniendo un poquito de precaución y nada, he pasado por aquí rápido para enseñaros, porque tengo aquí una montada, ya sabéis que ella es vegetariana si seguís el canal lo sabéis, entonces bueno, ella no se complica muchísimo, siempre va a Sotacaballo y Rey se hace sus ensaladas y tal, pero yo lo que quiero es levantarle un poco la energía para que pueda superar cuando antes pues este virus, y bueno, pues darle lo que es una dieta bastante equilibrada en cuanto a los 5 elementos sabéis que hice el máster de macrobiótica, entonces bueno, pues lo utilizo mucho para estos casos cuando quiero, pues potenciar o disminuir algo, para eso, entonces nada, os quiero dar rápidamente el menú que le voy a dar hoy a ella, mirad, aquí tengo una sopita de miso esta sopita de miso, pues bueno, es super alcalinizante, ayer se la hice, pues la básica, la base ya os puedo dar otro día receta si queréis, ya me lo dejáis dicho en comentarios o me escribís y ya os lo diría, como las hago yo, hoy le voy a poner, que ayer no le puse unas salgas, unas y ziquis seguramente, así que son laminaditas, se las pondré ahí y le voy a poner un poquito pues de esto, de ajetes, ya veis, lo tengo aquí cortado, a ver si lo veis, es que no veo yo lo que estáis viendo, a ver aquí, vale, aquí tengo perejil que se lo pondré y los ajetes, vale, estos ajetes lo otro es puerro que lo tengo para nuestra sopa y bueno, esto sería el primer plato y después, bueno, os cuento, le he hecho un revueltillo de otros ajos con cebollita y un poquito de, de espinacas, iba a decir de habas, de espinacas y esto se lo voy a dar esta noche con este revueltillo que es de coliflor, vale, se lo hice ayer, le hice un revuelto así tipo, como si fuese el falso risotto, que está hecho con coliflor rallada, se lo hice así en plan, es pues bastante ligero y hoy lo que he hecho es partir la coliflor que me quedo en dos partes, por un lado he guardado esta y le he añadido otros ajetes, que es lo que va, para no mezclarle tantas verduras, pues como va a cenar, digamos este revueltillo de ajetes y tal, que eso va a ser la verdura, luego le voy a hacer una tortillita de coliflor también, con también ajetes, así digamos que no incorpora demasiadas cosas para no tener tanto lío en el estómago, y luego para la comida de hoy que os he dicho, tiene el primer plato miso y de segundo le voy a hacer, bueno le voy a dar que ya las he hecho, estas hamburguesas que también la base son del revueltillo de coliflor, llevan unos cereales incorporados como mijo y avena, pero bueno, tienen bastante sabor y estarán muy buenas seguramente, y de acompañamiento le he rallado zanahoria, a la cual le voy a añadir también unos rabanitos 2 o 3 rabanitos laminados, y esto le voy a terminar con un poquito de humeboshi, de vinagre humeboshi, que le potencia un poquito el sabor agrio, el ácido, y bueno pues nada, todo esto os quería contar, estoy liada con esto, estoy con nuestra comida también, y quería pasar por aquí, pues para contaros un poco en todo el barullo que estoy metida, no salgo de la cocina, porque bueno, sobre todo, no por el trabajo, sino porque cada vez que salgo me pongo la mascarilla, vuelvo a entrar, y bueno pues me tiene totalmente ocupada, así es que no quería dejar de haceros este vídeo para estar con vosotros un día más. Os envío un beso muy grande y espero que nos veamos muy prontito aquí en el canal.